Abater, ¿cuál es el antónimo de felicidad? Infelicidad. Tristeza. ¿Qué aparato inventaron los hermanos Lumière? Paso. Cinematógrafo. ¿De qué país son originarias las rancheras? México. Sí. ¿Libro es escritor como pintor es a...? Pintura, cuadro. Sí, pintura. ¿Cuál es el gerundio... ¿Qué hace, Eric? ¿Cuál es el gerundio de estudiar? Estudiando. Sí, Natalie. Sabater. ¿De qué material fue construido el caballo de Troya? Manera. Sí. Por acá nomás, Eric. Jacobo. ¿Cómo se llama la cordillera más larga del mundo? El climanguero. No, la de los Andes. La de los Andes. No, no, ya no te equivocaste. Completa la analogía. Televisión es a mirar como radio, ¿es a...? Escuchar. Sí. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Marte? Planeta Rojo. Sí, Natalie, por Dios. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cartagena de Indias? Colombia. Sí. Pero contestó, pero contestó. Muy bien. El juego ha terminado. Lo ganan los leones. Bien, leones. A tirar el lado. Vamos. Ahí está. Vamos, 20, 20. Ha estudiado, Natalia. Y los leones lo juegan así. Muy bien. En la fecha anterior de EEG, la búsqueda, solo uno se salvaría, Corina o Facundo. ¡Ah, no! Yo pido que me permitan que a quien yo pueda eliminar sea a Gino Pesares y si él no se va a presentar, pues él ya perdió por balcón. Y entonces se salva, loco. Hoy, EEG, la búsqueda, el grupo. Muy bien, tal como lo vimos, Tula Rodríguez salvó al guacho y salvó a Corina. Pero hoy día se enfrentan nuevamente grupo uno contra grupo dos y no hay piedad. ¡Ay, claro que no, Fernández, porque los mejores tienen que quedar, pero esta gran gira que se va a dar ya saben que harán cuatro chicos y cuatro chicas. Así que vamos a ver cómo han entrenado los grupos el día de hoy. Tula, sin piedad, ¿ah? Buenas noches. Buenas noches y hoy lo que quiero ver es un buen espectáculo y estoy segura que eso va a pasar. Muy bien, estamos listos todos para ver el ensayo del grupo número uno. Un, dos, tres, ¡va! Rafael, por lo menos preocuparse, pero no puede preocupar un equipo. No puedo presentar algo más o menos, pues. Rafa, ¿qué pasó? La situación es cuatro de la tarde. Muy bien, como siempre, problemas en los ensayos, pero hoy día un eliminado, Tula, no hay piedad. Así es, estamos en la recta final, así que vamos a la cuenta, Matías. Vamos entonces a la cuenta de tres, tres, dos, uno, música maestra. ¡Suerte, chicos! ¡Suerte, chicos! ¡Suerte, chicos! ¿Otra vez? ¡Qué pesado, qué pesado! Perdón, chicas. ¡Ey! ¡Ahora le vamos a enseñar a bailar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, dale! ¡Ahora le vamos a enseñar a bailar! ¡Ahora! ¡Epa! ¡Queron que el sub & a bailar! ¡Que tú quieres que yo te suene! ¡Ale, pégala! ¡Que tú quieres que yo te suene! ¡Me encantó el inicio! ¡Ale, pégala! ¡Que tú quieres que yo te suene! ¡Ale, pégala! ¡Miren eso! ¡Vaya, empilla! ¡Vaya, empilla! ¡Vaya, empilla! ¡Vaya, empilla! ¡Ala, patuda! ¡Ah, bueno! ¡Aló! ¡Vamos, chicos! ¡Qué bonito! ¡Aló! ¡Solo bailo reggaetón! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Amba, votamos por tu favorito! ¡Por favor, miren el brazo! ¡Ah, no! ¡Qué patiño! ¡Abor! ¡Vamos, Rampo! ¡Qué patiño! ¡Si necesitas reggaetón, dale! ¡Sigue bailando, mami, no pares! ¡Aro! ¡Acerca a mis pantalones, dale! ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Si necesitas reggaetón, dale! ¡Sigue bailando, mami, no pares! ¡Acerca a mis pantalones, dale! ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Bien, chicos! ¡Bien, Tula! ¡Brevemente, por favor, tu opinión acerca del baile! Mira, antes de dar mi opinión como grupo, yo quiero de verdad pedir un fuerte aplauso para Melisa Loza, que empece a estar lesionada y estar con dificultades. Melisa, felicitaciones, porque le estás metiendo punche a este que es tu trabajo. Y como este es tu trabajo, lo estás cuidando. Felicitaciones. Y como grupo, no me gustó. ¿No? No me gustó. ¿Por qué? Destiempos. Siento que ha faltado, y eso quedas dos semanas. Siento que ha faltado ensayo, poca precisión. Quiero pensar que es un poco por la dificultad del agua, pero completamente a destiempo. Muy bien, entonces la opinión de Tula Rodríguez. Vamos a ver si el grupo 2 lo puede superar. Adelante con los ensayos. ¡Bien, Tula! ¿Qué pasó hace un momento que te caíste? Porque me lanzó como no era, como no está acostumbrado, obviamente no sabe cómo es el paso. Y me molesté con él porque no está concentrado. Es mejor que Facundo. Claro, así me, bueno, así dicen la gente del grupo, no yo. Es que yo tengo swing. Vamos a ver si el grupo 2 la convence a la cuenta de 3, 3, 2, 1, Música para el otro. Mira, están entrando las chicas. Me encanta. Ya te caí a puñar todo el tiempito, ¿ah? No, chale, vale, echame a mami no mal porque yo me quiero ir a rumbear. Ay, yo estoy queriendo ir loco para barato, pelo amor de Dios, vamos a terminar eso. No, yo quiero ir para barato, galera, vamos para. Para lo que está malo porque tú lo dices que te quieres ir de paz, de paz. ¿Qué es eso? De fiesta, de fiesta. ¡Ah, ya, sí! ¡Uy, no! ¡Vamos! 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 ¡Chicas, disculpa! ¡No, 3, 3! Por favor, Río, nos ha costado tanto limpiar. ¡Oye! Por favor, quítate espalas, mire eso. Y, ¿qué quieres que haga colorada? ¡Ah! ¡Ah, con esas! ¡Lo que está retando! A ver, a ver, chicas. Ok. Ahora, a ver. Ajá. ¡Eh! ¿Qué les pasa, chiquita? Dios, arriba, mira. Vamos a ver lo que bailan, macho. Uy, que mejor bailan. ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Se achoraron las chicas! ¡Ah, no! ¡Me encanta cómo se ve en el agua! ¡Qué soltura de esos chicos! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Ugo! ¡Ugo está en el ritmo! ¡Está con su hijo! ¡Ugo! ¡Es Hugo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Uepa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué viene! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡El rato! ¡Ah, no! Quiero que esta noche perdemos el control Dailemos lo duro cuando suene el tempo Vamos, vámonos a trabajo, dale muerto ¡Ano! ¡Ah, no! 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 Tula, tu comentario, por favor Los dos grupos, por favor, venga Mientras que Tula nos da el comentario Del segundo grupo, vamos ¿Sabes qué es lo que tengo que decir? Que es la peor fecha que vengo realmente a mirar ¡Oh! ¡Tula, en serio! Este grupo empezó mucho mejor la dificultad Sí, pero ahí va La dificultad entiendo el destiempo Pero se han olvidado la coreografía Y el grupo de... Del guacho con Angie Definitivamente han sido lo que más perdidos han estado A Greg, bienvenido Porque no lo había visto anteriormente trabajando y bailando Pero, bueno, si ustedes me preguntan a mí cómo lo vi No me gustó Bueno, ¿qué grupo salvas? Dentro de Lombardo que has visto esta noche ¿Qué grupo te parece que mereces ser salvado? ¿El grupo 1, las bailarinas de ballet? ¿O el grupo 2 con las barrenderas? ¡Tula! Bueno, voy a salvar a este grupo que ha tenido menos errores Pero que los ha tenido igual El grupo 2 es salvado ¡Se salva el grupo 2! ¡Chica, felicidad! Entonces, ¿qué es el grupo número 1 con nosotros? Por lo tanto, el grupo 1 Sheila, Melissa Loza, Michelle, Ignacio, Patricio y Rafael Uno de ellos deja la competencia Vamos a ver Pepe, en serio A ver, Matías, por favor La web La web ha decidido salvar a... La web Quiere que siga a Greg en la búsqueda ¡Patricio Cororo! Ahora sí, Tula ¿Quién es el siguiente salvado, por favor? La siguiente salvada por su profesionalismo, por su entrega Porque pese a las adversidades, ella está acá bien puesta y se lo merece Melissa Loza ¡Melissa, Diosa, Diosa, continúa en carrera! ¡Melissa, continúa en la búsqueda! ¡Eres una grande, Melissa! Vamos, la siguiente salvada, Tula O salvada Yo voy a salvar, porque de verdad estoy viendo una evolución en él Yo quiero salvar ahorita a... Ignacio Balada ¡Ignacio Balada! Y ahora, entre Michelle Soifer, Sheila y Rafael Cardoso ¿A quién decides salvar? Voy a salvar... A Sheila Rocha Sheila se salva Y ahora, o Rafael Cardoso, o Michelle Soifer, dejan EG la búsqueda ¡Qué difícil! Tula, dinos, por favor, ¿a quién salvas? ¿A quién salvo? Sí, ¿a quién salvas? Quiero decirles que este grupo EG la búsqueda va a recorrer el Perú entero Y lo que nosotros necesitamos es un buen espectáculo Y también necesitamos el compromiso de los integrantes Porque el público que va a pagar su plata merece respeto Y yo le voy a hacer un favor a este grupo, de verdad Me da mucha pena porque es bueno o buena en lo que hace Pero a veces siento que no le importa del todo Yo voy a salvar esta noche a... ¡Michelle Soifer! Por lo tanto, Rafael Cardoso deja la competencia Rafael no se queda, EG la búsqueda Muy bien, nos despedimos, hasta mañana ¡Esto es GERDA!